La religión cristiana está totalmente unida a Occidente, porque es la defensa de los derechos humanos, son las libertades, no hay nada impuesto como en el Islam. En la religión cristiana, bueno, Dios quiso que fuera así, todo lo de Dios es perfecto, como ustedes saben. En todo Occidente está la religión cristiana de Jesucristo. Jesucristo nunca obligó a nadie. Inclusive una vez que los apóstoles, bueno, que no entendían su mensaje, bueno, le digo, márchense ustedes si quieren. Entonces ahí fue que Pablo, perdona, que Pedro le dijo, el apóstol Pedro le dijo, tú eres el hijo de Dios, si no te tenemos a ti, ¿dónde vamos a ir? Entonces realmente es la verdad. Jesucristo nunca hizo ninguna acción bélica, como hizo Mohamed, que organizó 67 campañas militares que encabezó él mismo para matar a los cristianos y a los judíos, porque rezaban solamente, porque rezaban. Ahí empezó el terrorismo. Matar a personas desarmadas, personas porque rezaban. Así se lo digo claramente. La religión cristiana es la religión, bueno, de los derechos humanos de Occidente, de las libertades, del amor, de la fraternidad, de la caridad, del perdón, de la reconciliación. Esa es la religión cristiana. Los evangelios, bueno, son realmente todo un compendio de buscar la paz del mundo, de buscar la libertad, la libertad bien interpretada, sin hacerle daño a nadie. Ya dije que la religión cristiana es la religión de Occidente, porque es la religión que respeta toda la fe de la cora del hombre, es la religión que respeta la libertad, que se van a poseer como la religión, por ejemplo, como la religión musulmana, que se van a poseer tú, se van a poseer tú, porque va de libertad. La religión cristiana es la religión de ese mundo, es por recuperar la paz de ese mundo, por recuperar toda la libertad bien interpretada, por recuperar la fraternidad, por recuperar el perdón, por recuperar la reconciliación, por recuperar todas las cosas que se van a dar a Dios. La religión cristiana es la paz del mundo. Y ya sabéis que conocerla, salve de nuestro Señor Jesucristo, vujercié la paz, vujercié la paz, vujercié el amor, la fraternité, el perdón, la religión que te dan a Dios. Y separar toda la fe contra el islam. La religión cristiana es la religión que se va a integrar a Occidente, para que respeta la cora del hombre, para que toda la fe sea a la posee, sé por取er el gobierno, sé por desestabilizar el gobierno, se puede ser por un posee por invadir hasta la región cristiana es llamé quería de libertad también ponga a proyectos de medio oriente